Ayer balearon a una muchacha trabajadora. Afortunadamente está bien, pero por donde entró la bala, por un centímetro la pudo matar. Aquí está el compañero Jaiman y están los trabajadores del Metro de Caracas, que van a dar sus testimonios. Para usted señora, para usted señor, para la gente honesta de Venezuela, va todo este mensaje que hemos querido y que he querido transmitir. Hoy domingo, en una semana compleja donde se disparó un plan de golpe de Estado para violentar a Venezuela. Y nosotros estamos neutralizándolo, estamos derrotándolo, pero falta consolidar la victoria sobre golpe de Estado. Estamos en momentos complejos, que nadie se confíe, que nadie se llame engaño. Estamos derrotándolo, pero no lo hemos derrotado todavía. Está en pleno desarrollo. Aquí he conocido a un joven de 26 años, operador de MET, guardia patrimonial, a una joven, muy joven, merideña, pero vive ahora en Caracas. Conductora de Metrobús, operadora de transporte superficial, igual que yo. Y bueno, todos ellos, compañeros, compañeros que trabajaron conmigo, solamente hay uno. Johnny Hernández, supervisor. Johnny Hernández, el secretario general Edinson Alvarado, los trabajadores del Metro aquí, compañeros. Y bueno, aquí están los trabajadores, van a dar sus testimonios. Porque la prensa burguesa, nacional e internacional, sencillamente han tratado de vender la idea de que el Estado, el gobierno revolucionario, agrede a unos mansitos, corderitos, estudianticos que salieron a la calle y el gobierno los reprime. ¿De dónde viene ese guión? Ese guión viene escrito de quienes pagan y de quienes mandan. El gobierno de Estados Unidos en Norteamérica. Es al revés. Venezuela en este momento, así lo digo y lo denuncio, es víctima de una banda de grupos fascistas violentos que agreden a los trabajadores, que agreden la sociedad, que agreden el Estado y violan los derechos humanos. Si aquí hay alguien que viola los derechos humanos, son esas bandas fascistas. O es que no le violan los derechos humanos a la gente de Chacao, por ejemplo, una urbanización de clase media alta de Caracas, del este de Caracas. Porque nos están escuchando por Telesur en varios lugares del mundo. Un saludo a nuestros hermanos de América Latina y el Caribe y del mundo que nos están escuchando. ¿O no son derechos humanos el derecho de los niños y niñas a dormir tranquilos? A no escuchar los gritos y el destrozo y las quemas de edificios al lado de donde viven niños, niñas, personas mayores. No son derechos humanos para el gobierno de Estados Unidos. No. Los derechos humanos para ellos son los derechos de la derecha a delinquir. Ese es el derecho humano de los gringos. El derecho de la derecha a derrocar gobiernos legítimos. Esos sí tienen derechos, amplios derechos, fascistas, amplios derechos. Agredir a este joven, 26 años, haciendo su trabajo, que es un servicio público, y lo agreden brutalmente. Que nos des tu testimonio, acá en Cadena Nacional y por Telesur, para que tu testimonio lo vean. Como las bandas fascistas violan los derechos humanos. Y los dirigentes de oposición, por cobardes, por cobardes o cómplices, callan, callan. Y repiten el mismo guión ya rayado de la violación de los derechos humanos. ¿Quién violó los derechos humanos aquí? ¿Ah? ¿O es que nos violaron los derechos humanos a un trabajador, le llega una banda fascista y el alcalde de ese municipio no haga nada? Y el gobernador del estado Miranda, como de costumbre, no haga nada. Yo quisiera que tú compartieras con la juventud venezolana y con toda Venezuela, como pudiéramos decir, fue agredido, pero pudo haber sido asesinado por estas bandas fascistas, que ahora ellos dicen son infiltrados del gobierno, porque son unos irresponsables. marchan con ellos, los convocan, los preparan, los alinean, los apoyan, los dejan solos como carne de cañón y después le echan la culpa al gobierno. ¿Ah? Fin de mundo. El mundo al revés. Di tu nombre. José Navarro, señor presidente. José. Navarro. ¿Tú eres nacido? En Caracas. Caracas, caraqueño. Caraqueño. ¿Cómo fueron los hechos que... Sí, bueno, fíjese lo siguiente. Nosotros como servidores públicos, prestando nuestro servicio en las estaciones. Yo me encontraba precisamente el día 12 de febrero en la estación Parque Carabobo, junto a mis compañeros, ¿verdad? Yo me encontraba garantizando, pues, la seguridad de los usuarios, la de nosotros como personal de metro, ¿verdad? Intentamos realizar el cierre de la Santa María cuando un grupo de estudiantes arremetieron contra nosotros, a mí, incluso, por como me encuentro ahorita, yo fui víctima de ellos. A mí me agarraron, me lanzaron al piso, me lanzaron piedras, me lanzaron botellas, me lanzaron palos, me dieron patadas, incluso perdí la noción del tiempo. Una de las cosas que yo llegué a escuchar fue que me quitara el uniforme, ¿verdad? Me quitara el uniforme. Y en ese momento yo perdí la noción del tiempo, no sé en realidad después qué fue lo que pasó, hasta que me pude despertar, reaccionar, y yo estaba en el cuarto de primeros auxilios de la estación cuando me estaban prestando los primeros auxilios, fuertemente adolorido. Por este grupo, si se quiere decir, salvaje de personas que arremetieron contra la vida de los usuarios que se encontraban allí, resguardándose los usuarios, los trabajadores, perdón, que se encontraban allí, y mi persona, yo como seguridad, dentro de las instalaciones del sistema.